Bueno, hola gente de Tormis, soy Juan, profe de Educación Física, queríamos acercarles desde la área de deportes una propuesta para que ganen sus casas, muy rápido vamos a empezar para que no sea muy largo el video y no se burran, movilidad para entrar en calor de 4 a 5 minutos, circulito con un tobillo, para dentro y para afuera, 10 veces todo, para cada lado, 10 veces, 10 veces para dentro de rodillas, 10 veces para afuera, vamos a la cadera, cintura, 10 veces para un lado, 10 veces para el otro, movilidad de cadera, seguimos, 10 veces para dentro y para afuera una pierna, la otra pierna también, paso por abajo, me levanto, y rotamos bien el tronco, después hacemos lo que es movilidad de hombros, alternado, palo y cierro, monitos, ahí detrás de la cabeza, todas las variantes que a ustedes se les ocurran, los hombros también, para un lado y para el otro, no nos tiene que llevar más de 4 a 5 minutos, como por acá dentro de un poquito el cuerpo, y meternos lo que vamos a hacer de zona media. Todo lo que vamos a trabajar va a ser entre 3 y 5 series, o bloques, o rondas, como lo llame cada uno, esto es para más que nada, para alguien que ya está en la actividad, o tiene una experiencia previa, así que vamos a hacer zona media, espinales, ¿está?, podemos trabajar, ahí elevando las dos piernas, puedo elevar una y alternar, contamos 20, ¿está?, posición de cuadrupedia, extiendo, mantengo un cachito y aflojo, 10 de cada lado, ¿está?, elijan uno de esos dos espinales, elijan uno de los dos, plancha lateral, o me quedo 10, 15 segundos ahí, o acompaño 10 veces con movilidad acá, ¿está?, para poder hacer lo mismo en el otro lado, o estático, o dinámico, ¿está?, abdominales, vamos a trabajar, bicho muerto, alterno, bajo una, bajo la otra, bajo una, siempre cruzado, ¿está?, y el pie, ya está más panchil, pero voy a hacer un poquito más de fuerza, me agrupo, y extiendo, ¿está?, me agrupo y extiendo, por las dos brazos y los dos piernas a la vez. Una vez hicimos esto, también, vamos a llegar, perdón, el puente de cadera, a una pierna, también, 20 con dos, o 10 con cada una, ¿estamos?, después, vamos a pasar, de esto hacemos de tres a cinco rondas, acuérdense, pasamos a lo que es fuerza, algo básico, arrancamos, una buena variante, que vi en un video, que está muy buena, es ponerse la mochila por delante, la pueden cargar, ¿está?, si quieren, la idea es que te cargas una mochila, si no la hacen solo, ¿está?, bajo, y vuelvo a subir, ¿está?, bajo, y vuelvo a subir, ¿está?, bajo, y vuelvo a subir, esto, acuérdense que, para eso ya vamos a estar en el que vía, una aquí y un 1 de pierna, vamos a hacer uno de tren superior, ¿está?, puede ser flexión de este brazo, la alcoolería cuando subo, el pinón le sale, vuelvo a puesta, voy a apoyar rodillas, aprieto panza, y voy, ¿está?, comodense las manos, para que les quede cómoda la postura, ¿estamos?, hicimos uno de tren superior, volvemos a las piernas, ¿está?, recuerden siempre, entre 8 y 15 repeticiones, y entre 3 y 5 rondas o series, no más, el que hiciera una pausa en el ejercicio lo puede hacer, que no sea mucha, ¿está?, hicimos estocadas, hicimos flexión de brazo, vamos a hacer tríceps, fondo de banco, este es más sencillo, con las piernas abajo, piernas flexionadas, el que quede más dificulta, piernas arriba de la silla, ¿está?, y bajo, ¿está?, empujo, tríceps, bien, vamos a pasar, posteriores, vamos a dejar, con esta pierna, con las sillas detrás, o lo pueden hacer con una pared, sosteniendo algo, una pelotita, o un ácido de trapo para que se caiga, y una vez que estoy apretando la silla detrás, vamos a bajar con la espalda derecha adelante, ¿no?, siempre manteniendo un poquito de fuerza en la pierna que tenemos flexionada, ¿está?, la rueda también queda un poquito friccionada, ¿no?, la bloquea entre todos, ocho repeticiones, o diez, con cada pierna, ¿está?, otro ejercicio, los trenes superiores, vamos echando, uno tren inferior y uno superior, para no sobrecargar los mismos grupos musculares, bíceps, empujo vertical, como si fuese pre-militar o armón, ¿está?, ahí, ¿está?, vamos, si está liguiano, puede ser hacer más repeticiones, bien, terminamos, bíceps, hombros, vamos a quebelos, ya se lo voy haciendo rápido, usted haga más pausado, más tranquilo, siempre lo importante es la técnica, no hay apuro, a dos pies, o a un pie, este lo trabajan más repeticiones, entre quince, hoy, ¿está?, así que, bueno, esa es la propuesta, puedo jugar un poco con las repeticiones, con las pausas entre bloques que necesite, puede descansar un minuto, minuto y medio máximo, el que ya tiene cancha, o ya está en la actividad, o ya está yendo al gimnasio, lo puedo hacer, cuando termine toda esta ronda, volver a arrancar de vuelta otra vez, continuamente, ¿está?, entre tres y cinco series, o rondas, y terminamos, ¿eh?, y para terminar, ejercicio, por ahí, de normación, para volver a la calma, llevo la perna a presionar a un lado, apoyo los dos hombros, brazos para allá, y cabeza para allá, mirando, ¿eh?, y después vas a cambiar, esto como parte, para relajarme un poquito, está, cuando termine las cinco, o las tres vueltas, ¿qué va?, ¿está?, mantengo ahí, esto se trabaja suave, puedo frenar, porque es como un buen de la calma, ¿está?, pide el aire también, mantengo, todo para volver a relajar un poquito, así que bueno, les dejo esta idea, una de las muchas, me encanta hacer dando vuelta, hay muchas opciones, diferentes, posibilidades para hacer, así que, yo les dejo esta, y bueno, a seguir quedándose en casa, y a moverse, así nos encuentras de la mejor manera para cuando podamos salir, un abrazo.